Hay muchos mitos sobre la energía eólica y uno de ellos es que no es un buen negocio para España. Así que hemos salido a la calle para preguntarle a la gente. ¿Crees que los españoles se están beneficiando de la inversión hecha en energía eólica? Sencillamente creo que no. Ni mucho menos. Ni mucho menos y a los 8 me remito. Es decir, si vemos la factura, por ejemplo, de la luz todos los meses, evidentemente no hay ninguna mejor sustancia en cuanto al precio que estamos pagando. En absoluto, porque es que además ha habido mucha inversión, pero parece ser que ahora han restringido muchas las subvenciones y muchas cosas han desaparecido. Hombre, a la larga yo creo que sí, que de momento a lo mejor es poco apreciable. La energía eólica es un buen negocio para España por muchas razones. Evita comprar energía a países en conflicto, porque el viento es nuestro, es gratis y es inagotable. Pone a España en el mapa de los países con tecnología avanzada, porque somos el tercer país del mundo en exportaciones de aerogeneradores y el quinto en patentes eólicas. Baja el precio de la electricidad, porque cuanto más sopla el viento, más baja la factura de la luz. Y frena el cambio climático, porque no contamina, y evita la emisión de 22 millones de toneladas de CO2 al año, el equivalente a plantar 2 millones de árboles. Hombre, claro que me sorprende. Me sorprende en gran medida en el sentido de que nosotros no lo estamos viendo. De hecho, esa potencia que somos en ese tipo de energía. Lo eólico ahora mismo tendría que estar más fomentado, para que en un momento determinado, cuando se acabe el petróleo y todos los rollos, vayamos a esas nuevas energías. Yo creo que no se aprovecha lo suficiente todavía la energía eólica. ¿Y sabías que la eólica crea tres veces más empleo que las tecnologías eléctricas convencionales? Si es así, pues mira, menos parados en España. Pues fíjese qué importante, ¿no? Con los problemas que hay en ese sentido, de falta de trabajo. No, no lo sabía. Pues fenomenal, muy bien. Vengo ahora mismo a gusto de buscar trabajo. La eólica crea riqueza y empleo allí donde se instalan parques y fábricas, y da trabajo a 20.000 personas. Tiene 200 fábricas en 15 de las 17 comunidades autónomas, por lo que tiene un fuerte efecto tractor sobre la economía. Hay 1.072 parques eólicos en 800 municipios, muchos de ellos en zonas rurales envejecidas, que han recuperado su población gracias al empleo creado. Aprende más sobre la eólica y actúa sobre los hechos.